Gracias David, este verano será más cálido y seco de lo normal, lo que puede aumentar los golpes de calor. Las olas de calor han aumentado un 11% la mortalidad. Solo el año pasado murieron 2.000 personas por temperaturas extremas en España, 11 de ellas aquí, en nuestra región. El calor aprieta con la llegada de la época estival. Cuando son las 2 o las 3 de la tarde, pasan de 40 grados. Y este verano no será menos. Los expertos ya pronostican que será más cálido de lo normal, lo que podría aumentar los golpes de calor. Es el riesgo más grave que ocurre ante una exposición prolongada al sol, porque nuestro cuerpo es incapaz de controlar nuestra temperatura. El verano pasado se notificaron 4 fallecimientos en la región por temperaturas extremas. Siempre teníamos una media de 1, 2, 0 en algunos casos. El 50% de los casos se producen en profesiones que trabajan al aire libre. Como somos una empresa de construcción, comenzamos una hora antes, para evitar las horas centrales del sol del día. Los consejos para prevenir estos trastornos se hacen extensibles al resto de la ciudadanía. Los mayores protegerlos mucho, llevar siempre ropa fresca, con los niños también tener mucho cuidado, no dejar a la gente dentro de los vehículos encerrados. Estos son algunos de los síntomas ante los que debemos estar alerta. Piel roja, taquicardia, dolor intenso de cabeza, sudoración, vómitos y en los casos más graves son la olencia, convulsiones, pérdida de conciencia e incluso la muerte. Ante esta situación, los expertos recomiendan intentar bajar la temperatura corporal y llamar a los servicios de emergencias. Ante esta situación, los expertos recomiendan intentar bajar la temperatura corporal y llamar a los servicios de emergencias.